Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un videíto un poco diferente al que ustedes normalmente están acostumbrados a ver. Así que, fuímonos. Ahorita nos miramos. Y como pueden ver, amigos, aquí todo mundo anda con sus mascarillas. Al parecer todo se ve igual. La gente está acostumbrándose a esta nueva etapa que estamos viviendo. Aquí todos están comiendo, no se ve como que está muy vacío. Obviamente todos se ven con mascarilla. Hay algunos kioscos que están cerrados. Y ya estamos en H&M. Miren qué bonito conjunto este de este short. Es un short azul que se ve como un poquito ancho, como para esas chicas que le gustan estar bien cómodas. Se siente bonito o se siente la tela bien. Es una tela fina. Solamente se ve que es como un blue jeep, pero en realidad es tela fina. Y miren el precio, $29.99. Está un poquito costoso. Creo que en la página de SHEIN hay este tipo de shorts y más cómodos. Miren este otro conjunto. Está precioso este short falda con este top blanco. Y la tela estira muchísimo de este. No se ve que transparenta. Se ve muy bonito. Vamos a ver la parte de atrás. Vamos a ver, es cuadrada. Y el precio, ahora mismo les digo, $17.99. Sí, como les decía, en esta página por internet, es una tienda china, se llama SHEIN. Ahí hay mucha ropa similar a la que les estoy mostrando y los precios son sumamente más baratos. Miren, esta también, esta es una faldita que está en tendencia. Es una faldita de lunares. Muy hermosa. Es una falda short. También se siente la tela. Déjenme decirle que la calidad de aquí sí es bastante buena. Esta falda no se ve que transparenta. Es una tela bastante, es delgada, pero es muy bonita y no transparenta para nada. Se ve bastante fresca. Y como pueden ver, es una falda short. Vamos a ver el precio para que más o menos se den una idea. Y miren, esta falda quedaría hermosa con este top. Es un top negro con fruncidos en las mangas. Ahorita se está usando bastante así. Queda muy bonito, se ve muy femenino. Y he visto que tienen muchos colores de este tipo de tops bien bonitos. Ahora les enseño el precio. $9.99. Pues está ahí más accesible. Porque les digo, la calidad sí es bastante buena en esta tienda. Miren este vestido que hermoso. Es un vestido bien, bien veraniego para ahorita que está caliente. Es un vestidito blanco. Bueno, no es blanco. Es más bien como beige con lunares azules. Y miren qué bonito. $19.99. Y es una tela bastante fresca y les digo, no transparenta. Es lo que me gusta de esta tienda. Que sí, es un poquito más caro, pero la ropa es de muy buena calidad. Miren este básico. Es un top blanco básico. Y este es una talla extra grande. Y también tiene así como un volantito en la parte de abajo. $9.99. A ver, a veces no se enfoca. Ahí está, $9.99. Pero sí, son de este tipo de top que estiran bastante y quedan muy bonitos. Miren. Miren esta blusita, amigos, que es tipo vaquera. También tiene las mangas abullonadas. Y está muy bonita esta camisa. En la página de Shein, he visto muchas también. Muy parecido. Creo que le copian uno al otro. Ahorita está mucho en tendencia también estas camisitas. Las he visto. Que las están usando bastante los botones. Miren qué bonitos de la misma tela. Vamos a ver el precio de esta camisita. Wow. Está un poquito cariñosita, ¿eh? $29.99. Y definitivamente la ropa en línea está mucho más barata de esta página que les menciono. Página de Shein. Que por cierto, tengo mucha ropa ahorita que me he encargado, me he comprado. Y está súper barata, súper bonita. Déjenme les voy a enseñar esta que es otra camisita. Miren qué hermosa está. Déjenme ponerla aquí para que la aprecen mejor. Miren qué preciosura de camisa. Bien femenina. El color hermoso. Tiene unos mini lunarcitos. La tela es súper suave. Se ve que no pica. Tiene como sus manguitas así fruncidas que se están usando muchísimo ahora mismo. Miren, estira bastante también. El color es como un rosa palo. Está divina, preciosa. Voy a tratar de dejar los enlaces, los más enlaces que puedan de las prendas que estamos mirando. Pero si no, voy a dejar los enlaces de la tienda de Shein que se le parece muchísimo a la ropa que les estoy mostrando. Miren qué hermosa camisa. Yo me enamoré de esta camisa. Está preciosa. Y el precio, amigos, amigas, es que a veces estoy pensando en general. 25 dólares. 24.99. De verdad que está preciosa esta camisa. Por si quieren buscarla en línea o venir a tienda. Y ahora vamos a la sección de chore, chicas. Miren, este es un chore básico azul con desteñido blanco. Se siente la tela delgada. Tiene bolsas atrás. Y este es un chore extra grande. Miren esta hermosura de chore. Es un chore negro con roturas de este lado. Tiene otra por acá. Y también tiene de este lado. Tiene un pequeño borde negro. Un poquito más negro. Este no es un negro negro. Es un negro desteñido. Muy hermoso. Es talla 2. Y el precio está en 17.99. Es un chore de tela delgada. Y se siente muy suave. Está precioso. Miren este otro azul. Es un poquito diferente. Tiene como... También es roto. Tiene rotos. Y en la parte... Tiene bolsas reales. Porque hay unas bolsas que son sobrepuestas. Estas son bolsas reales. Tiene deshilachado por la parte de abajo. Y también en las bolsas por atrás. También tiene rotos. El precio 17.99. Y vámonos con nuestros clásicos shorts blancos. Súper, súper delgadita la tela. No transparenta. Muy bonita. También tiene rotos. Ahorita les voy a enseñar. Ahí para que se los ventile la pierna. Está muy bonito este short. También en la parte de atrás de las bolsas. Tiene roto. Y son bolsas reales la de estos shorts. Porque hay otros shorts que solamente tienen las bolsas sobrepuestas. Pero no. Estos son bolsas reales. Miren ese short blanco con este top. Está precioso. La tela muy delgada. Muy fresca. Muy suave. Se ve. Tiene pequeños fruncidos. El precio 17.99. En la parte de atrás de esta camisa. Tiene un elástico que se ve que estira muchísimo. Si ven. El color es precioso. Muy bonito. Y también en la parte de abajo. Tiene un pequeño cordón. Que lo pueden ajustar. Ahora miren esta blanca. Esta camisita blanca. Es una camisita que se ve muy fresca. La pueden usar con un short. Una falda. Está muy bonita. En la parte de atrás también tiene elástico. Se ve que estira. Es corte B. Y lo más bonito de esta camisa. Son los botones tan hermosos. Es un gris como plateado. Muy muy bonito. Ahora vamos a enseñarles el precio. 17.99. Si así se mantienen los precios. Un precio estándar en esta tienda. Y miren esta hermosura. Es una chamarra. Una chaqueta. No sé cómo le llaman ustedes. E imitación piel negra. El precio. 49.99. Es de zippers. Y también en la parte de las mangas. Tiene zippers. Muy bonita la chamarra esta. Ahora en el otoño. Pero si prefieren una chaqueta de mezclilla. Miren esta es una buena opción. Es una chaqueta vaquera. Muy hermosa. Tela delgada. Se ve que estira. Tiene bolsas que son reales también. Tiene algunas aplicaciones. También la bolsa de abajo es real. Tiene algunos pequeños rotos. Y en la parte de atrás. Tiene como unos parches. Miren. Tiene algunos rotos. Si ven. Y estira. Esta es una chamarra de tela delgada. Y que estira. Vámonos ahora a ver el precio de esta chamarra. $34.99 Es una buena opción. Y es una chamarra que la pueden usar. Este. En la primavera o en el otoño. Es una de las prendas más básicas en nuestro armario. Y este es mi outfit del día de hoy. Les quiero mostrar este vestido. Por cierto es de la tienda de SHEIN. Si alguna de ustedes está interesada. Es muy bonito este vestido. Muy, muy, muy hermoso. Tiene dos rajaduras sobre las piernas. Estos aretes también son de SHEIN. Si los pueden apreciar bien. Están muy hermosos. El vestido estira muchísimo. Está ya este. Así que está muy bonito amigas. Ahí les voy a dejar el enlace. Por si alguna de ustedes está interesada. Y qué les parece esta hermosa camisa de Animal Print. Está muy elegante. Esta camisita se acuerdan con el short negro que miramos inicialmente. O con una falda negra larga. O con un blue jean. Está preciosa. $17.99 el precio. Está muy linda. Y qué tal esta camisa. Es muy parecida a la que miramos primero. Nada más que esta es elástica de por y medio. Así que no hay ninguna excusa que no les queda. El precio es $17.99 y la talla es S. Está muy bonita la camisa. Se siente suave también. Y ahora les voy a mostrar unos cuantos deportivos blancos. Muy básicos. Y unos cuantos accesorios. Y nos fuimos amigas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya he salido de la tienda de H&M, amigos. Y miren, va a decir que soy bien descarada. Yo soy talla M. Pero no pude desaprovechar esta gran ofertón con este vestido que está hermoso. Miren qué bello está. Es de lunares. Tiene abuchonadito acá. Es transparente. Tiene como arrugadito. Es todo arrugadito de acá. Estoy preparándome, amigos. Tengo unos holes para ustedes de SHEIN. Tengo muchísima ropa. Pero estoy adelgazando para ustedes. Estoy tratando de verme más delgada para lucirles todos estos outfits que tengo. Y miren, este vestido aquí en H&M valía $25. A ver si se puede enfocar. Ay, esta cosa no enfoca. A ver. $25. Y miren, solo pagué $7, amigos. Siete. Pero es XS. ¡Qué horror! No estoy segura si me va a quedar. Bueno, ahora mismo obviamente no me va a quedar. Pero como estoy entrándole duro a esto de adelgazar. Miren, aquí traigo mi agua con chía. Y me estoy haciendo también mis batidos por la mañana. Ahorita estaba pesando, amigos. Oh my God. Estaba pesando 131 libras. 131. Ahorita estoy pesando 124. Y mi meta es llegar a 110. Así que muy pronto van a ver este videíto que estoy preparando para ustedes. Por cierto, chicas. Este vestido tan hermoso que me miran. Es de SHEIN. Por ahí les voy a dejar el enlace en la cajita de información por si alguna de ustedes está interesada. Es un vestido bastante bonito. La tela es súper fresca. No transparenta nada. Este, tiene dos rajaditas acá. Muy bonito. Este, lo pueden dejar para salir a la tienda. Me da una salidita así casual. Está muy bello. Muy fresco. Muy bonito. Y bastante económico. La ropa que tienen en HIM. Déjenme decirle que la que tienen ahí en HIM. Esa ropa. Es muy parecida a la que tienen en la página de SHEIN. Y obviamente los precios son muchísimo más económicos. Así que voy a tratar de buscar las piezas más similares a las que salen en el video. Para que ustedes se den una vuelta ahí en esta página de SHEIN. La ropa está preciosa. Súper cómoda. Y sobre todo es muy económica. Así que por ahí les dejo el enlace para que ustedes puedan ir y darse una vueltecita. Quiero también agradecer a esas lindas personas que me han mandado mensajitos por Instagram. Que si estoy bien. De verdad que bonito es que haya personas que te tomen en cuenta y que te extrañen. Que te den mensajitos de aliento. Que te digan cómo estás. Espero que todo esté bien contigo. Te extrañamos. Es bien bonito. Así que de verdad muchísimas gracias amiguitos. Espero que les haya gustado este videito. Y pronto, pronto voy a ponerme más activa y hacer más videitos para ustedes. Así que bueno. Es todo por este video. Los dejo un abrazo gigante para todos ustedes. Les deseo mucha salud. Y sobre todo mucha tranquilidad en su hogar, en su vida. Así que besitos. Adiós. Y miren esta belleza me quedó. Estoy completamente sorprendida porque yo soy talla M. Y este vestidito es talla XS. Miren. Está precioso. Es un vestido de lunares. Lunares blanco con negro. Tiene un pequeño volantito aquí abajo. Trae un forrito en la parte de abajo. No pica nada, nada amigas. Está precioso el vestido. Muy bonito. Y por el precio es escandalosamente barato y preciosos de vestido. Solamente pagué por el 7. 7.99 en H&M. Así que córranle, córranle. Vayan por este vestido porque está divino. Está precioso. So, bello, 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 bello. Bye, amiguitas. Espero que les encante este video porque a mí me encantó. Bye.